Hola, mi nombre es William Barragán, soy director general de contenidos en Media Pro Estudio Colombia. Soy egresado de la Facultad de Publicidad y Mercadeo de la Universidad de San Martín. Los quiero invitar a que conozcan esta maravillosa universidad de la que estoy eternamente agradecido y soy muy orgulloso y abanderado. Quiero compartirles un poco de mi profesión siendo egresado de esta maravillosa universidad. He trabajado en el medio audiovisual por más de 20 años con gran éxito. Las bases y los fundamentos que me dio la universidad me han ayudado muchísimo a lograr este objetivo. Comencé trabajando en publicidad, en agencias de publicidad y luego pasé al campo de la televisión, del cine. Hoy día he hecho más de 20 producciones a nivel nacional e internacional. He trabajado para canales extranjeros como también nacionales. He trabajado para Univision, he trabajado para Nickelodeon, para TV Azteca, en Colombia para RCN, Televisión por Cable, bueno, en fin. Dentro de las producciones que he hecho, he hecho Chica Vampiro, Sala de Urgencias, la primera temporada para Colombia. A Corazón Abierto, que fue el remake de ER para México. Yo soy Franky, actualmente soy el director general de una serie que se llama Nubis para Nickelodeon con Media Pro Estudio Colombia. Y pues nada, soy el encargado de toda la parte creativa. Soy el showrunner que se conoce a nivel internacional, el encargado de todo el proceso creativo. Desde la concepción del guión hasta la entrega del producto final.